Pitch Out Podcast Una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano, donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes, con Gustavo Peña y César Álvarez. Play Ball Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Pitch Out Podcast en el que tenemos la plática, la conversación, la charla de qué sucedió en Miami, qué pasó, porque estuvo raro. ¿Qué hubo? ¿Ya hay sprint training o qué? ¿Por qué sprint training? Pues no sé, ¿qué más hay en Florida importante ahorita? Placer y el Caribe. Ah, sí, correcto. Correcto, correcto, sí. Y se me está olvidando. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, ¿y tú, amigo? Bien, todo tranqui. Aquí disfruto una serie del Caribe rara, o sea, rara en el sentido de que ha sido muy entretenido en los juegos. A mí lo que me ha sido muy raro es como ves un juego con 20 aficionados y luego ves uno con 30 mil al siguiente, en dos horas después. O sea, eso está muy cañón, muy random, se me hace muy random. Pero sí, en una serie del Caribe en la que ahora sí oficialmente ya terminó la participación de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya terminó. Y de Nicaragua, ¿no? Ah, bueno, o sea, yo decía la temporada de la Liga del Pacífico ya terminó. Los naranjeros de Hermosillo no pudieron avanzar de la fase, de la primera fase, ¿no? Básicamente se quedaron fuera, avanzan 4 de 7 y no lograron avanzar, de excepción, ¿no? Hay que decirlo tal cual así. Ya estábamos a platicar a detalle de los juegos, pero es una excepción por donde lo veas, porque creo que en el papel el equipo que había mandado México, la Liga Mexicana del Pacífico, tenía para competir. Tal vez no ser campeón, pero sí estar en los primeros cuatro, ¿no? Entonces, ni eso se logró. Creo que es bastante frustrante que las cosas no se dieron, pero pues ni modo, para eso estamos aquí a platicar. Para platicar justamente de eso, de la serie del Caribe. Y, como saben, también un pequeño dato de lo que está sucediendo en la Liga Mexicana de Softball. Con los datos, con los resultados y con los próximos juegos. ¿Ya ganó Bravas? No. ¿Ya perdió Charras? No sé. O sea, sí, pero pues siguen de líder. Yo estoy ahí al tanto. Entonces, digo, quizá no puedo ver tanto los juegos, pero estoy al tanto de cómo van las cosas. Y también saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, TikTok, YouTube, en todos lados, como Pitch Out Podcast, Podcast Pitch Out. Gracias a los que se suscriben, dan like, campanita, comentario, compartir y difundir. Gracias mil. Al igual los que nos escuchan en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Unid. Muchísimas gracias. Producción, ya saben, de Jorge Valgar, Gusto Sport, César Albarrami. Y pues ahora sí, iniciemos con esto de la serie El Caribe, en el que nos esperamos a que jugaran todos sus Juegos México para poder platicar. Así es. Y lleno. Sí, sí, sí. Pues listo, ¿no? O sea, México, la liga acá en el Pacífico, los naranjeros, como lo quieran ver, eliminado. Eliminado, solo pudo ganar dos juegos y perdió cuatro. No podemos decir que fue una actuación patética porque, lamentablemente, los juegos que perdieron todos fueron peleados, salvo te diría uno, ¿no? Y el marcador es engañoso, o sea, un 6-1 suena que no fue peleado, pero sí lo fue. Simplemente las cosas no se dieron. Cuando tenía que funcionar el bateo, falló el bateo. Cuando tenía que funcionar el Pitch Out, falló el Pitch Out. Yo lo pongo así de fácil, ¿no? Juego uno contra Curaçao. Primero empezó bien el bateo, el Pitch Out falló. Lo que nos saben que el bateo lo regresaba al juego, no les alcanzó. Se intentó, pero no alcanzó. Básicamente, ¿no? Perdimos ese juego 5-4 o 6-5, no me acuerdo cómo quedó. Creo que 6-5. 6-5. Empezaron ganando los mexicanos con home runs consecutivos de Alter y de Ornelas, si mal no recuerdo. Y por ahí Murillo casi da el tercero. Pintaba bien la cosa, pero Curaçao, con un equipo repleto de estrellas, vino de atrás, hizo rally, se fue arriba. El equipo de Mico trató de regresar por ahí al final. No le alcanzó y empezaron con derrota. Y eso lo platicamos en el episodio anterior, decíamos, eso le deja a México poco margen de error. El juego 2 contra los criollos de Caguas fue un muy buen juego. Gran juego de Pitch Out, pero donde el bateo del equipo mexicano prácticamente no existió. Fueron blanqueados. 2-0 en el marcador final para los criollos de Caguas. Gran doble de Pitcheo. Otra vez, nuestro querido pitcher Odrisamer de Spain, como le podamos decir, tuvo la mala fortuna de tener una buena salida, pero no lo apoyó ofensivo. Como le pasó con Venados en la final también, que perdió 1-0 ese juego 2 de la serie final contra Naranjeros. Le pasó otra vez. El bateo de México prácticamente no estaba. No estuvo en toda la serie del Caribe. Y eso les terminó pesando. Así que cuéntanos el juego 3 y 4 tú. Pues en el juego 3, México se enfrentaba contra Panamá. En el que parecía que ya estaba ganado un juego. Parecía. Hasta llegar a la novena entrada. En la que también hubo diferentes circunstancias de... Pues de que salió Luis Márquez a lanzar... Que bueno, querías que salieran Luis Márquez a lanzar la novena. No se pudo. Porque situaciones de los Ampires, de que no lo tenían registrado en la hoja que se entregara antes del juego. Pero sí estaba registrado para el torneo. Sí. Que ese es un tema, ¿eh? O sea, digo, yo no sé cuál es el reglamento oficial de la serie del Caribe. Pero algo que sí sé. Es que diario hay una hoja de line-up que mandan los managers con los Ampires. Y pones a tu roster, a la banca y a los pitchers disponibles. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. En el juego contra Panamá, un día antes se había lanzado Odry Sammer. Odry Sammer evidentemente no estaba disponible. Entonces estoy seguro que en esa lista no estaba Odry Sammer. Pero sí tendría que haber estado Luis Márquez. Más allá de que es como tu roster del torneo, que es válido ese argumento, tienes que poner a tu pitcher en cada hoja. Simplemente para mí fue un error del manager, de los coaches, de que o se les fue a poner a Juárez o no lo hicieron... A Márquez. A Márquez, perdón. O no lo hicieron por algún motivo. Pero al final le terminó acusando contra México porque más allá, eso es bueno, entra otro pitcher, entra Jake Sánchez, no le salieron las cosas. O sea, la cosa también fue de que lo que tanto se dice es que no se... En la situación, o sea, en el momento no se reclamó, no se... Claro. No se armó más el... Sí, ya después de la derrota salió un comunicado, bastante triste, por cierto, hay que decirlo. De los dos lados, de la serie del Caribe, o sea, de los organizadores y de la Liga Arco, o sea, pero también en ese momento lo que muchos dicen, o sea, que hubieras hecho tiempo, o sea, legando, peleando, no sé. Para que calentara tu otro pitcher, ¿no? Exacto. O sea, al menos para... Sí, todo mal, o sea, todo mal. Que llegara. Primero, una injusticia total con Márquez, ¿no? Que él había entrado a lanzar la novena entrada en todo derecho, y por un error de su coacheo, de su manager, no pudo hacerlo. Y digo, no es por quitarle quizá culpa a Jake Sánchez, simplemente no estaba listo para lanzar, lo aventaron al ruedo así, sin calentar. Tal cual, la transmisión. O sea, estiendo un pitcher cerrador... Claro, te debías preparar desde una o hasta dos entradas antes. Y él ya estaba considerando que no iba a lanzar, o sea... Exacto, digo, quisiera un juego de trainings, puede ser, siempre hay que estar preparado, eso también es válido decirlo, pero... Sí, pero pues es como si ahorita yo te digo, oye, lanza. Claro, ¿no? Sí, de que lanza, lanzo, pero pues, pura basura ahí. Y hasta lo estaba haciendo bien, o sea, obviamente, con circunstancias de golpes, de que se le llevaron a lanzar. Sí, empezó a lanzar mucho rompiente porque, o sea, su recta no la estaba controlando. Sacó los outs, pero lamentablemente ya al final... No le alcanzó, ¿no? No se pudo porque... Y a ver, si alguien aquí no es culpable es Panamá, ¿eh? Eso hay que decirlo. Bueno, Panamá hizo la chamba, ellos vieron, oye, no está en la hoja, tengo todo el derecho de reclamar, ya otras cosas si procede o no. Y luego, de alguna forma u otra, como quieras decirle, le dieron a Jake Sánchez en la novena, le dieron la vuelta, dejaron tendidos al equipo mexicano. 4-3. 4-3 y con eso pasaban dos cosas. México quedaba al borde de la eliminación, matemáticamente no se ha eliminado, pero Panamá estaba ya prácticamente calificado, ¿no? Entonces, este... Eso pasó en el juego 3. El juego 4 fue la primera victoria del equipo mexicano contra la República Dominicana, que yo te lo dije, por alguna razón, México siempre le juega bien a Dominicana. Siempre. Pero... Claro, en la serie del Caribe. O sea, en ese momento, ¿por qué? No, siempre le juegan bien. O sea, en series del Caribe anteriores, o sea, México... O sea, no te digo que siempre le ganen. Ah, bueno, sí. Pero siempre le juegan bien a Dominicana. Sí, sí, sí. Le pasaron por encima, 9-1, un juego que decía, vuelve la esperanza para México, porque si México ganaba los últimos dos juegos, tenían posibilidades, esperando combinaciones, de meterse. Y creo que era bastante viable. Sí. Porque los equipos se iban a enfrentar entre ellos, pero, en el juego 5, ¿qué pasó? Pues, en el juego 5 lo iban ganando hasta esa séptima entrada fatídica, horrorosa, porque... Hay que decir primero que gran salida de Mattson, ¿no?, por parte de México. El juego llegó 1-0 a la sexta o séptima, séptima, ¿no? Séptima entrada. O sea, ya en la baja de la séptima, más bien alta de la séptima. Alta, alta. Alta de la séptima fue donde empezaron las carreras de parte de Venezuela, haciendo un gran rally de 6. Así es. Para que, si fuera el marcador final, 6-1, con el que México ahora sí está completamente eliminado. Eliminado, ganaron el último juego nada más como por inercia, ¿no? Le ganaron a Nicaragua. A Nicaragua 5-2. 5-2 para cerrar su actuación con 2 victorias y 4 derrotas. Hay muchas cosas que puedes criticar, hay muchas cosas que puedes decir, falló esto, falló aquello. Es válido, para mí sí, o sea, sí aplica. No está padre, pero pasa. Que hay jugadores que entran en un slum de bateo, eso es real, pasa. Y pasó acá con varios, ¿no? Sí, aquí se dependió mucho de Julián Ornelas. Del batazo largo, básicamente, de Alter y Ornelas. Murillo creo que tuvo una buena serie del Caribe. No, lo hizo muy bien, pero no puedes depender de 3 jugadores en 5 o 6 juegos. Básicamente, entonces, creo que sí, así es el béisbol, de repente se va el bateo. Lo que sí para mí no tiene explicación es porque tu manager no busca alternativas. Lo decíamos en el día 1, que lo decíamos, oye, ¿cuál sería el line-up que pondrías tu ideal? Para empezar, es el line-up que dijimos nunca lo uso. Sí, lo uso. No lo uso. O sea, los metías de repente, pero así el line-up que te dije, así debería jugar, nunca lo uso. O sea, el line-up ya. Sí, yo sé. El tema es que yo estuve viendo los juegos, no vi todos, la neta. Por ejemplo, no vi el juego contra Venezuela, pero sí vi el juego contra Panamá, vi el juego contra República Dominicana, las cosas no salieron. Yo siento que sí faltó un poquito de voy a moverle al line-up. No te digo que no lo haya hecho porque sí me los movía, pero una revolución importante al line-up, ¿estás de acuerdo que nunca existió? Como tal, no. O sea, también por las circunstancias de que el torneo es corto y pues, no sé, tampoco tienes como para moverlo. Sí, tampoco llevabas el super roster, ¿no? Eso es cierto. O sea, lo que yo creo más es en el movimiento del bullpen. Sí, el bullpen también falló feo. O sea, en el momento del bullpen en el que, pues sí, a lo mejor, si ves que ya se te están envasando, si ya ves que está como esa situación de que le están pegando, aunque sea de foul, pues ya como que medio así... Tomas cartas en el asunto o tienes listo tu siguiente pitch. Empiezas a ver cómo moverle, cómo checar, porque sí, eran circunstancias de que veías, no sé. Por ejemplo, ese juego contra Venezuela. En el de Venezuela, pues, veíste que ya se estaban envasando, le estaban pegando y no movía tanto el pitcher. Entonces, eso es lo que salir a hablar con él, salir a hacer algo que también, o sea, no tienes como las salidas para las visitas al montículo. Correcto. O sea, las ilimitadas, pero sí jugártela, o sea, checarle, moverle, ver. Sí, se pudieron haber hecho muchas otras cosas, la neta, en mi opinión, ¿no? Sí, sí, sí quedó a deber. O sea, para mí quedaron a deber, obviamente, los jugadores, sobre todo, estén los dos, o sea, falló el pitcheo. Sobre todo el pitcheo de bullpen, porque creo que los jugadores hicieron un buen trabajo en general. Menos Manny Barreda en el juego uno que le falló ahí. Y falló el vato en general, como dijiste, salvo Alter, que hizo buenos batazos, salvo Ornelas, que él sí tuvo una muy buena serie del Caribe. Y diría que, pues, Murillo también lo hizo bien. Siento que falló, pero yo también tengo que echarle un poco la culpa al manager. Mira, simplemente, aquí estoy buscando los lineups que usó el equipo de México para los juegos de la serie del Caribe. El de este último juego. Randy Romero, primer bat, Jardín Central. Roberto Valenzuela, segundo bat, bateador designado. Bateador designado. Cuando el fuerte de Valenzuela es el fildeo. Julio Aranás, tercer bat, ok. Alter, cuarto bat, izquierdo, ok. Bobby Rasley, que no bateó toda la serie primera base, va. Murillo, tercera base. A Gambó, creo que nunca lo sentó. ¿Y cuántos hits dio Gambó en la serie del Caribe? ¿Dos? Nada más, ¿no? Tres, quizás, ¿no? No, no sé. O sea, no tengo el número en la mente, pero fue de los que en general no bateó tanto. Pero lo hizo bien a la defensiva. Lo hizo bien a la defensiva, pero ahí tienes a Valenzuela. Si querías revolucionar un poquito el lineup, ahí tienes la opción de Valenzuela. Ramiro Peña, octavo bat, segunda base. Sergio Burrell, noveno bat, catcher, ¿no? Y en este último juego, dices, oye, era un juego ya de trámite porque estaban eliminados. Sí, correcto. Pero de todos modos creo que pudo haber hecho más, ¿no? Desde mi punto de vista pudo haberle cambiado bastante, ¿no? Yo creo que se quiso morir con los suyos. Mira, te ahora enseño el lineup contra Venezuela. José Cardona, primer bat, Roberto Valenzuela, segundo bat, Ornelas, Alter, Bradley, Murillo, Gamboa, Wilson e Irving López. En este juego, este, Wilson jugó todos menos el último, ¿no? Justo porque ya están eliminados. Gamboa no los sentó. Julián León también jugó. Julián León creo que sí jugó un juego, tiene razón. Irving López y Ramiro Peña los estuvo alternando. Eso lo vi bien, ¿no? Que le diera como dinamismo. Pero no sé, o sea, creo que se murió teniendo a Romero y a Cardona de primer bat siempre. Y a Valenzuela de segundo en los últimos juegos. Creo que pudo haber hecho algo más. Tampoco te pido que hagas, que pongas a Alter de primer bat, ¿no? No estamos inventando nada. Pero creo que se pudo haber hecho cambios. Si me murió y estaba bateando Bet, ¿por qué no lo subes a segundo? Por ejemplo, se estaba poniendo en base, ¿no? Si Wilson no está bateando, pues bájalo a noveno. Hipotéticamente hablando, ¿no? Siento que no es culpa de Castro, tampoco lo es. Creo que es una culpa colectiva. Pero creo que sí pudo, como manager, puedes hacer un poquito más para tratar de darle una chispa extra a tu equipo que nunca llegó. Sí. Y ahorita, o sea, también es muy fácil hablarlo, decirlo, comentarlo. Y sí verlo ya con los resultados. Pero pues sí. Sí, claro. Lo vemos posterior. O sea, lo que le faltó a este representativo de México tal cual fue ese batazo. Porque durante muchas entradas, o sea, sí perdieron los juegos, pero muchas entradas fueron muy parejas, fueron muy cerradas. O sea, sí. Fueron juegos muy disfrutables. El tema es que la parte final se le complicaba mucho al equipo mexicano. O sea, una entrada mala en todos los juegos. Sí. Y esa entrada mala fue donde les costaba los juegos. Les costó el juego. Así es. Porque, no sé, tal cual. El de Venezuela. 6-1. Fueron 6 carreras en la misma séptima entrada. En la séptima. Contra Curaçao. Hubo un rally de Curaçao de 3 carreras y con eso le dieron la vuelta. La cuarta. Sí. ¿Cómo se llama? Contra Panamá, evidentemente, la novena. Contra Puerto Rico. Digo, ese fue el juego de 2-0. Ahí realmente no hubo como una entrada catastrófica. Sin embargo, no llegó el batazo. Pero tal cual. O sea, en una entrada en la que sí te bateó Puerto Rico, ya. Se te fue todo. Se te fue todo. Porque tal cual fue así. Sí, Neolar. Era una serie del calibre difícil. Creo que el hecho de que se haya jugado en Estados Unidos no le favoreció a México. Tampoco siento que le haya favorecido a los otros equipos, ¿no? Pero, pues finalmente, el ambiente se sentía como si estuvieras en Dominicana, en Venezuela, en Puerto Rico. Y con justa razón. No estoy criticando. Eso estuvo muy bien. Creo que a México le pegó esa parte. Quizá también le pegó que Naranjeros tuvo mucho tiempo de descanso. Y se enfriaron esos bats. Porque eso pasa. Sí. Es una realidad que pasa. O sea, recordemos que Naranjeros acabó la serie contra Meneos un miércoles. Y se debutaron en Serie del Caribe hasta el jueves de la siguiente semana. Tuvieron una semana y un día como para poder adaptarse a la Serie del Caribe. No lo lograron. No pasa nada. O sea, tampoco es algo que digamos, no, la decepción histórica. Porque Serie del Caribe es bien difícil ganarla. Tan difícil es que decíamos que México solo tiene nueve. De cuántas se han jugado, güey. Y la última final fue en el 2017. Exacto. La de Mexical. Entonces, ya tiene ratito, ¿no? Que México no la gana. Pero sí estábamos esperando. Y lo que habían sido constantes los equipos mexicanos era avanzar de ronda. Sí. Quizá ya no podías en semifinales o en la final. Pero avanzabas y te morías en la línea. Ahora realmente creo que fue un equipo que tenía potencial. Porque yo veo el roster y le veía potencial. Al final, pues, no sé. Los dioses del béisbol no fueron justos. Entonces, el pichó abridor, yo tengo que quitarme el sombrero porque todos, incluso Barreda, tampoco hizo una salida muy mala, lo hicieron bien. Ese curazao y el de hoy contra Nicaragua. Odry Samer lo hizo bien. Kinley lo hizo muy bien. Wilmer Ríos. Wilmer Ríos lo hizo bien. Y Mattson lo hizo bien. O sea, los abridores, palomita a los cinco, yo diría, ¿no? El tema es que el bullpen falló en general. Creo que el único constante que fue bueno fue el Quinalcala. Cuando entró, no le hicieron daño. Pero vimos fallar a Gámez. Vimos fallar a Jake. Vimos fallar a... Ay, este zurdo, ¿cómo se llama? No, obviamente no, Marquez, porque no lanzó. No sé. Vimos fallar a varios jugadores, ¿no? Entonces, simplemente la cosa no se dio. Y te digo, del bateo rescataste, creo que a los dos, a Murillo incluyelo. Murillo, Alter y Ornelas. Fuera de ahí, siento que sí le faltó bateo al equipo mexicano. Porque sí ponía nombres en base, pero lo que le pasó a Venados contra Murcillo, por ejemplo, no hay un gallego, el batazo importante, ¿no? Entonces, ni hablar. No sé, se llegaban a envasar, por ejemplo, Murillo, que era parte baja del line-up, pero pues ya había pasado Walter y Ornelas. Exacto. Y no es que ni Gamboa, ni Wilson, ni Rópez se lo podían dar, pero era más complicado. El batazo nunca llegó. Entonces, digo, eso es México. Ya le dimos espacio. Ni hablar. Eliminados. Suerte para la próxima. Y como dijeron los naranjeros, nos vemos en octubre. Octubre y la próxima serie del Caribe en Mexicali. Exactamente. Pero bueno, vamos a dimensionar rápido los resultados también de los demás equipos. Por favor. Bueno, jueves, primero de febrero, Nicaragua contra Puerto Rico, ganó Puerto Rico 5-2. Y el último juego, Venezuela, le ganó 3-1 a República Dominicana. Ok. O sea, así empezábamos. Ya el viernes, febrero 2, Panamá le ganó a Curaçao 7-3. Después República Dominicana le ganó a Nicaragua 5-4, viniendo de atrás. O sea, ya parecía. Peligroso ese juego, porque parece que Nicaragua lo sacaba. En el sábado, febrero 3, Venezuela le ganó a Curaçao 4-2. Y en el estelar, República Dominicana le ganó a Puerto Rico 5-2. Que tal vez fue un muy buen juego, o sea, mucho ambiente y muy buen juego. Él, del domingo de febrero 4, Panamá le ganó a Nicaragua 6-3. Y Puerto Rico le ganó a Venezuela 6-2. O sea, hasta ahorita, lo único constante es que federales de Chiriquí van para lo grande. Lo grande, correcto. Porque el lunes, febrero 5. Toma aire, toma aire. Nicaragua, no es que me estoy confundiendo con las fechas. Siento que me estoy regresando mucho en la estadía. No te preocupes. Nicaragua perdió contra Curaçao 6-3. Y luego, en un juego peleadísimo, en el que parecía que Puerto Rico podía venir de atrás para robarle la victoria a Panamá. Juegazo ese. No se logró porque Panamá se lo llevó a 9-7. En el que Puerto Rico se acercaba, pero Panamá seguía ampliando su ventaja. Y ojo que con eso, lo que logró Panamá es asegurar su pase y poner en peligro a Puerto Rico. O sea, porque ahorita en la última jornada, ya para ayudarte con los últimos, Dominica le ganó 2-0 a Curaçao en este martes 6 de febrero. Y Panamá, digo, le va ganando ahorita a Venezuela. Estamos grabando mientras está en vivo este juego. Va ganando 3-1 Panamá. Entonces, ellos van para quedarse invictos. Y si se logra dar la victoria de Panamá, que parece que va a ser así, vamos a tener a Panamá 5-0 calificadísimo. Y luego tenemos a Venezuela, a Dominicana y a Puerto Rico con récord de 3-2. Curaçao 2-3. Entonces, todavía, ¿y qué es lo que pasa en la última jornada, amigo? Que Curaçao juega contra Puerto Rico, Dominicana juega contra Panamá y Venezuela juega contra Nicaragua. Entonces, ¿qué podría pasar? Curaçao le gana a Puerto Rico y quedan los 2-3-3, ¿no? Que Panamá le gane a Dominicana, Dominicana queda 3-3, ¿no? Y por ahí soñemos que Nicaragua le gane a Venezuela y también queda 3-3. Entonces, el tema es que llegamos al último día con un calificado, que es Panamá, y dos eliminados, que son México y Nicaragua. Pero todavía Curaçao, Dominicana, Puerto Rico y Venezuela pueden calificar, ¿no? Los únicos que dependen en sí mismos son Puerto Rico, Dominicana y Venezuela. Curaçao necesita ayuda, ¿no? A menos que le metan una paliza histórica a Puerto Rico, que hagan que el diferencial de carreras se mueva mucho, que no creo que pase, pero podría ser. Curaçao se podrían meter. Entonces, la última jornada van a ser importantes los tres juegos, sobre todo si Curaçao le gana a Puerto Rico en el primero. Eso es lo principal. Porque si gana Puerto Rico, ya es un hecho que también pasa en Dominicana, bueno, si no, Dominicana y Venezuela, es ver cómo se acomodan para ver quién le toca a Panamá. O sea, ya solo faltaría eso. Si gana Puerto Rico, pues sí, Curaçao ha eliminado, pero República Dominicana ya está en ese momento de te quieres volver a enfrentar a Panamá. Así es. O te quieres enfrentar a Venezuela. Correcto. ¿A quién te quieres enfrentar? Sí, va a ser importante porque, o sea, por más que en el papel digas, oye, yo prefiero a Panamá que a Dominicana por los rosters, quien viene jugando muy bien es Panamá. Entonces, Panamá va a ser local, además, porque va a acabar como primer lugar. Entonces, va a recibir ya sea a Venezuela, a Dominicana, a Puerto Rico o a Curaçao. Entonces, creo que nos esperan todavía algunos días que nos quedan de la serie del Caribe muy entretenidos. Lo que hubieran sido las cosas si Curaçao-Puerto Rico hubiera sido el último juego. Lo que hubieran sido las cosas si México hubiera ganado un juego más, pero sí también. O sea, bueno, yo ya lo decía ya en lo que estamos en estas circunstancias, porque el de Venezuela contra Nicaragua, o sea, se juega, pero no se juega tanto. Sí, no. Nicaragua ya está eliminado, le quiere hacer la travesura a Venezuela, básicamente. Pero si ese de Curaçao-Puerto Rico hubiera sido el último, y teniendo los resultados de que Panamá le ganó a Dominicana. Mira, estoy viendo esto, amigo. Estoy viendo la página de la serie del Caribe. Si Curaçao le gana a Puerto Rico, les daría el pasaporte porque tendrían ventaja en el desembate por el triunfo entre sí. Entonces, también hay un criterio de desembate que es triunfos entre ellos. Si Curaçao le gana a Puerto Rico, y por eso le acómoda que también gana en Dominicana y Venezuela, el que se queda fuera es Puerto Rico. Entonces, se juega mucho Puerto Rico mañana. Después de empezar muy bien la serie del Caribe con dos victorias, han aflojado un poquito. Digo, les han tocado buenos rivales. Creo que ese juego de mañana, de Curaçao-Puerto Rico, va a ser muy bueno. Dice el de las 9 y media. El Dominicana-Panamá también, evidentemente. Sí, sí, ni modo, a madrugar. Yo hoy, disque, me tocó ir a la oficina, quería ver al de México. No hubo ni chance. Ni supe cómo ganaron hasta ahorita que llegué y me dijiste que ganaron. Entonces, sí, se nos acaba la serie del Caribe. Creo que es el último juego a las 9 de la mañana. Ya los últimos que tenemos las semifinales ya van a ser obviamente en horario estelar. Y a ver quién llega a la final. Mi PIC sigue vivo. Yo dije tiburones contra tigres de Lizaí. Ya no lo veo tan viable, pero se puede hacer. El tuyo creo que también sigue vivo. Sí, tiburones contra criollos. Exactamente. Pero en el que ya parece ser que ya... Ninguno confía en los federales de Chiriqui. No, yo sí dije que sería sorprendente ver un federales de Chiriqui contra... Es más, hasta lo dije de broma. Dije, porque dimos nuestros pronósticos y al final dije, nada, que se me hace que va a ser federales de Chiriqui contra Nicaragua. Y pues puede ser. Digo, ya este Nicaragua no, pero federales sí puede llegar. Entonces, ojalá por el bien de la serie del Caribe veamos unas buenas semifinales, ¿no? Me encantaría que Panamá ganara. Y creo que las vamos a ver. O sea, porque han sido juegos, todos, todos, han sido juegos muy apretados. Sí. O sea, sí han habido marcadores abultados, pero como lo dije, o sea, ha sido una entrada. Por ahí vi los tweets de un reportero ayer, estos sonidos de todos han sido a lo más de tres caras de diferencia, salvo un par de juegos. Entonces, hemos tenido buenos juegos. El ambiente ha estado bueno. Lástima que es tan cortita una serie del Caribe. Pero creo que la experiencia de Miami es positiva. Por ahí vi que van a buscar también que haya próximos juegos de estrellas de ligas invernales en Estados Unidos. O hasta México. Que los lleven o que también por ahí lleven a México. Entonces, creo que eso obviamente le sirve mucho al béisbol, ¿no? Y más al béisbol invernal porque es cuando, pues tienen chance, ¿no? Porque ni modo que en la liga mexicana de verano no llegara el de Estados Unidos de trae tú un juego para acá. Entonces, creo que todo esto es por el bien del béisbol. Y que sigamos creciendo como país que está desarrollando el béisbol, ¿no? Poco a poco. Y que sigamos teniendo buenos representativos. Exactamente. Y, pues ya en el próximo episodio tendremos al campeón tal cual. Para dar carpetos a la serie del Caribe. Y ahora sí ya platicamos fuera del aire el otro día que con mi comentario de la vez pasada creo que rompí algo, ¿no? La Matrix o algo así porque yo dije, ah, ya vienen los campamentos de primavera, viene lo bueno el béisbol. Y hubo varias noticias de golpe a la vez. Ahorita platicamos rápido de una de ellas. Después de los resultados del softball, si te late. Entonces, sí, ya acabando la serie del Caribe, seguiremos teniendo la liga de softball y la seguiremos platicando. Pero ya empezamos a desviar la vista un poquito hacia el verano, ¿no? Hacia lo que viene en marzo en grandes ligas y en abril en liga mexicana de béisbol. Porque ya se asoman por ahí a lo lejos los bats, las manoplas de las pretemporadas, ¿no? Así es. Y como lo dijimos, vamos a entrar un poco al softball a platicar. Porque hubieron juegos muy emocionantes, muy movidos, en el que sé que te vas a enojar por resultados, por marcadores. A ver, cuéntame. Pero hay otros que están... Yo no me enojo, yo no me enojo. Están locos, están locos. A ver, cuéntame, cuéntame. Pues los charros de Jalisco vistan a los diálogos rojos, a las diablas rojos del México femenil softball. Líder contra sublíder, ¿no? Exactamente, en el que el primer juego lo ganó Diablo 5 a 4. Sí. Pero al día siguiente, charros metió una paliza. Se enojó, se enojó un poquito, ¿no? Se enojaron un poquito a las chicas. Paliza porque ganaron 16 a 1. Suena a un Diablos Tigres en liga de verano, ¿no? Exactamente. Es correcto. Luego vamos con las bravas de León, visitando a las sultanes femenil de Sopol, en el que el primer juego... Maldita sea. Lo ganó sultanes 5 a 3 y al día siguiente 6 a 1. Ah, ya que llegues a victoria para bravas, por favor. Sí, así es. O las Olmecas de Tabasco visitaban a Veracruz, en el que ganó Veracruz 4 a 1 y 7 a 6. ¿Te cuesta mucho conflicto decir el águila de Veracruz cuando estás hablando del equipo femenil, verdad? Es que... Porque sí vi que dices, águila de Veracruz, amigo. No, es que... El águila de Veracruz... Los que se llaman Diablos Rojos femenil. Sí. Podemos decir Diablos Rojos femenil, sultanes femenil, bravos femenil. El águila Veracruz femenil. Sí, claro. Se me hizo muy bien. O lo que yo te dije, ahorrate problemas y de Veracruz contra Tabasco. Ah, sí, está bien. Está bien, porque son las Olmecas, las bravas, Charros softball femenil. ¿Qué hubo más el fin de semana? Y los juegos de sábado y domingo en el que Charros vistaba a sultanes, en el que el primer juego lo ganó Charros 2 a 1. Eso es béisbol. Softball. Softball, por favor. Softball, perdón. Y al día siguiente, 4 a 0. También eso es softball, chingao. Mira el picho de Charros femenil. No voy a dejar esta hasta el final. El águila de Veracruz visitaba las Olmecas de Tabasco, en el que el primer juego lo ganaron 7 a 2. Ok. Pero al día siguiente, las Olmecas ganaron 14 a 4. Ok. El primero es softball, el segundo no tanto. Y sé por qué dejaste al final otro. Ay, yo voy a tener pesadillas con la plaza de Ciudad de México porque siempre es lo mismo. Cuéntanos. ¿Qué pasó? Bravas de León Vistana, Diablos Rojos femenil. Ajá. En el que el primer juego lo ganaron 21 a 4. Y al día siguiente, 18 a 2. Yo solo voy a decir que no es coincidencia. Ya, es bastante frustrante, sobre todo siendo no fan del equipo de la Ciudad de México, que, o sea, o sea, realmente, sea cual sea el equipo que se pare aquí de béisbol o de softball, es lo mismo. Vienen a un concurso de ver quién batea más contra el equipo local de los Diablos o Diablos femenil. Entonces, sí creo que es un tema, sí creo que influye, sí creo que afecta. Lo emocionante, o sea, lo que iba a decir ahí. Lo emocionante del softball, o sea, ahorita que ya me adentro un poco más. A ver. Porque es muy diferente, o sea, por lo que platicábamos, de cómo son los lanzamientos, cómo es esto, y que se gusta mucho pelota pequeña, mucho toque, mucho esto. Menos Diablos. Es que lo buscan, pero lo sorprendente es que, o sea, también son jugadores veloces. Sí. O sea. La distancia entre las almohadillas es bien corta, entonces, si haces un buen toque de bola, vas a llegar. Y, por ejemplo, en el que la primera base, pues tiene la doble base, o sea, todas estas circunstancias. Sí, hay muchas cosas que son diferentes y que... De repente un buen batazo. Benefician al bateo. Un buen batazo elevadito, no sé, entre, pues sí, el infield y el outfield, pues hay un pequeño espacio que sí se permite para que se... O sea, sí, es un tema, es un tema porque, además, como, digo, creo que sí en todos, todos los estadios en los que se está jugando, no sé si el de CEU también, son estadios de béisbol. ¿Y eso con qué me refiero? El de CEU también. Que la loma está más adelante para las chicas de softball. Entonces, parte del outfield de un campo softball es el infield del de béisbol. Entonces, este... Es como, eso es arcilla. Entonces, claro que impacta eso porque no es puro pasto como en béisbol cuando hablamos del jardín. Entonces, sí es diferente, sí es un juego muy rápido. O sea, en vez del béisbol, no sabes que si es un error al shortstop, es prácticamente un auto, ¿no? Acá realmente tienes oportunidad, una duda, este, un errorcillo por ahí de la fildeadora y llegas quieta a primera base, ¿no? Este, un batazo al jardín casi te garantiza un triple. Entonces, sí es diferente, es un béisbol diferente que se presta al bateo. Pero, eso no implica que porque en Monterrey hicimos juegos de 2-1-4-0. Y porque acá vemos un 21-4 y 18-2. Eso es otra cosa. Porque las mismas bravas de León, las mismas bravas de León, jugaron entre semana en Monterrey, ¿dijiste? Sí. Y jugó un juego 7-2, ¿dijiste 1? 5-3 y 6-1. O sea, son juegos de... Esos es softball. Pero vienen aquí y les anotan 18 carreras. O 24. Entonces, creo que sí influye... 21. 21, perdón. Este ya es casi lo mismo. Sí, sí influye. Pero bueno, con esto, hasta donde tengo entendido, amigo, me corriges, tenemos a Charles Femenil como las líderes de la liga de softball. Creo que han perdido un solo juego en la temporada. Luego están los Diablos, las Diablos. Aquí te lo puedo decir. Me lo sé de memoria, papi. Charles Femenil 7-1 en primer lugar. No me creí. No, yo sé, yo sé. Diablos, softball femenil. Un juego atrás. 6-2. Luego tenemos a varios equipos empatados. A dos. Es correcto. A Sultanes Femenil con 4-4 y a Veracruz con 4-4. Sí. Después en quinto lugar a Olmecas de Tabasco con 3-5. A un jueguito, a un jueguito del tercer lugar. Y en sexto lugar a las Bravas de León con 0-8. A partir de ahorita estamos mandando toda la fuerza necesaria para que las Bravas consigan su primera victoria esta semana. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Cuéntame contra quién juegan esta semana. El calendario, jueves y viernes. Sí. Jueves 8-9. Dime que juegan en León para empezar. Ah, bueno, vamos con Bravas. Sí. El Águila de Veracruz visitan a las Bravas de León. Lo manifiesto, ahí se va a dar la primera victoria. No sé si jueves o viernes, pero ahí llega la primera victoria. ¿Por qué no los dos días? Yo dije jueves o viernes la primera, también puede llegar la segunda. O sea, los dos días van a ganar. Vamos. Vamos con las Olmecas de Tabasco visitando a las Charras Softball Femenil en Guadalajara y las Diablas Rojos del México. Me gustó. ¿Diablas Rojos? ¿Diablas Rojas, entonces? ¿Diablas Rojas? ¿Y México? Las Diablas Rojas. Diablos Rojos Femenil visitan a Sultanes Femenil. Ok. El clasiquito de las Ligas de Softball, ¿no? Y vamos con sábado y domingo, sábado 10, domingo 11, en el que el Águila de Veracruz visitan a las Charras Femenil, las Olmecas de Tabasco van a León porque visitan a las Bravas. Es semana completa en casa para las Bravas de León. Vamos, vamos que se puede. Y Sultanes Femenil se vienen todos juntos en el mismo avión porque visitan a Diablos Rojos Femenil. Ahí está. Unos días en el Palice Sultán, en el móvil super, como se llama ahora, y dos días en Sidián Universitario. Exactamente. Muy bien, muy bien. Están dos días ahí en CEU y este es el calendario en el que las Bravas van a ganar su primer juego esta semana. Pareciera que, o sea, son pocos juegos, pero ha sido muy rápido. Sí, pues este, es una liga pequeña, son seis equipos, poco a poco. Sí, pero o sea, ya pasó dos semanas, ya vamos para la tercera, entonces... Sí, recordemos que la serie de la arena me dijiste que es en la primera o segunda semana de marzo. Exactamente. Entonces realmente es lo que queda, bueno, nos queda todo febrero, ¿no? O sea, todo el mes de febrero vamos a tener juegos. Pero si es una liga, parece que es una liga rápida, que creo que sigue teniendo buenas reacciones del público. O sea, seguimos viendo buenas entradas en los estadios, eso es bueno, para que esto siga creciendo. Y sobre todo, pues que vayamos viendo este nuevo deporte, que es como el que nos encanta, que es el béisbol, pero con reglas diferentes que lo hacen todavía más interesante. Y que poco a poco, pues también se está conociendo más a las jugadoras, a la profundidad. Por ejemplo, a mí... México puede ser potencia en softball si se lo propone. A mí me llama mucho la atención la pitcher de Diablos, Yamil Kiss, Guerrero. Ok. O sea, es que siempre la veo pichar, es como de, güey, ¿cómo le hacen? No sé. Y ahorita se me olvidó, perdón, la pitcher de Olmecas de Tabasco. Yo dejo el brazo ahí. De Olmecas de Tabasco, o sea, entre las dos que... Tom y John en el primer lanzamiento. O sea, que veo y que digo, güey. Sí, no, es una... Ya llevan un chingo de strikeouts. O sea, ya llevan un chingo de piches que sigo... Y realmente, oye, ¿cómo no le van a dar a la pelota que es una pelotota? No le dan. No le dan porque la pelota se mueve, la pelota sube, la pelota se aleja. Entonces, está padre. Creo que es una buena alternativa para estos... Este mes de febrero que se caracteriza por no tener béisbol, tendremos la liga de softball. Muy bien. Y bueno, para finalizar ya nomás, porque tú lo mencionaste, vamos a tocar el tema. Así, rapidito. Los Yankees de Nueva York anunciaron un juego con los Diablos Rojos del México en... Juegos. Sí, son dos juegos, el 24 y 25 de marzo, en el que solo son para... De amistosos, de pretemporada, de spring training. Spring training para ambos equipos. En el que también se causó mucho polémica, mucha conversación, porque esos mismos días también los Yankees juegan spring training contra Filadelfia y los Mets en Florida. En Florida. Sí, a ver, o sea, y vamos a aclarar un par de cosas para la gente que quizá no sigue tanto el spring training. Eso es algo bien común. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya cuando... Y sobre todo cuando más se va acercando el final del sprint y el inicio de la temporada regular, lo que hace es quiero darle juego a los más jugadores que pueda para ver quién hace el corte y quién no. Entonces, lo que hacen es que dividen al equipo. A veces juegan en Florida, a veces juegan en... Bueno, es que hay un campamento en Tampa y hay otro, creo que en este... Aiton, Arizona. Este, entonces... Luego, yo me ha tocado a mí ver que Boston juega dos veces al mismo día. Y digo, ¿cómo es posible? Porque dividen en la escuadra. Unos se van para acá, otros se van para allá. Es lo que está haciendo Yankees. Y creo que no podíamos esperar algo diferente, amigo. Primero que nada, porque se está anunciando un mes y medio antes de los Juegos, para empezar. Sí. Bueno, poquito más. Un mes, tres semanas. Y a dos días, tres días de que empiece la temporada regular. Entonces, obviamente, fans de los Yankees aquí en la Ciudad de México o en México en general, no podíamos esperar. Bueno, no podían, yo no. Este, no podían esperar. Sí, yo arriba a los Red Sox. No podían esperar que vinieran todas las superestrellas de Yankees. O sea, no sabemos quién va a venir. Primero que nada, porque... A lo mejor vienen, no juegan. A lo mejor vienen, no juegan. Correcto, claro. O a lo mejor vienen, juegan una entrada y ya. Sí, puede ser. O sea, todo puede pasar. Yo creo que si vienen, es para jugar completo o no juegan. Yo creo que no van a jugar. Y les voy a explicar por qué. Estando escasos tres días de la temporada regular, porque los Yankees debutan en Houston contra los Astros, super seria esa, por cierto, es bien difícil que... Es como lo que pasa en la NFL. Los últimos días sientan a sus titulares porque no quieres que se lastimen. Ya agarraron calor. Los pitchers sí lanzan hasta el final, pero los bateadores como de que ya tuviste tus turnos, papá, papá. Ok, ya mejor te voy a guardar. Vamos a tener... Ves que hay muchos el live, este... Live at in practice, creo que le llaman, que es un juego interescuadra, está dentro del mismo equipo, ya en los estadios de grandes ligas, para cuidarlos y para que nos expongan a una posible lesión. Entonces, venir a la ciudad de México. Primero que nada, hacer el viaje. Que no es un viaje super largo desde Miami o Nueva York hasta México, pero es pesadito. Venir hasta acá, jugar en un estadio que quieras o no, no conoces. Que tiene paso artificial, o sea, muchas cosas que pueden afectar el desempeño de los jugadores. Entonces, creo que hay varias variables de tomos. Creo que para los fans de los Yankees está super padre, que van a poder ver a su equipo, sea quien sea, que venga, que traiga el jersey, jugar en la Ciudad de México. Y yo creo que Diablos sí va a poner un roster muy competitivo, porque Diablos lo que va a querer es ganar a los Yankees. Entonces, pues creo que es una buena noticia. Tú que eres fan de Diablos, ¿cómo lo ves? O sea, ya ahorita, o sea, en el momento en que lo anunciaron, fue como... Lloraste de emoción. O sea, fue algo muy emocionante. No lloré, pero o sea, sí fue algo emocionante. Sí fue como de, ahí está cool, o sea, está padre. Fue como cuando se inauguró el estadio contra los prospectos de San Diego. O sea, es emocionante, es padre. Porque, quieras o no, al menos franquicia Yankees suena bien. Claro, vende. Al final son los Yankees. Pues, obviamente, ya cuando salieron los precios dije, ah, porque también lo pensé así. Ah, ahorita llegamos a ese punto. O sea, también lo pensé así, porque fue de, ah, y es Spring Train y así. Pero ya, hoy, 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 aquí en este momento, ya, o sea, ya asimilándolo, ya pensando... Ya te acostaste en la almohada pensando en eso, ¿no? Sí, ya es como de... O sea, suena bien. O sea, sí, lo que mencionaste, suena a que no van a venir. Suena. Pero no sabemos. O sea, pero pueden dar los propios y... O sea, no estamos... O que vengan un par, yo creo que los fans de los Yankees se van a sentir... Con el line-up del opening day. Claro, no. Pero, o sea, puede ser que sí salga un roster interesante. Sí, o sea, obviamente, ¿qué va a creer la gente? La gente va a señalar que un Juan Soto viene, o que viene un Aaron Judge, o que viene un Giancarlo Stanton. Yo no creo que pase. Pero puede pasar. O sea, todo puede ser. Claro que puede pasar. Este, al final, si es incluso para criterio de los jugadores, dicen, yo prefiero ir a México que jugar otro juego en Florida, pues se van a ir para allá. A lo mejor traes a George Stanton para que agarre el nivel de aquí, que pinche... Puede ser, para un práctica de bateo que saquen todo del estadio y luego se van. No sé. Digo, a ver, está padre. O sea, lo único es, o sea, yo creo que un fan de los Yankees, pero un fan de verdad de los Yankees. O sea, porque, puta, o sea, hay que decirlo. Si hay dos equipos posers del béisbol, son los Yankees y los Diablos. ¿Y a qué me refiero con eso? Todo aficionado, o sea, más bien, cualquier persona que no le gusta el béisbol, pero tiene una gorra de qué, pues, de los Yankees de Nueva York. O de los Doyers, pero más de los Yankees. No, los Doyers no es cierto. Claro que no. Creo que sí. Por supuesto que no. Ve, güey, o sea, son los Yankees por mucho. Aquí ni siquiera es como de debatir. Es una realidad. Doyers. Doyers, según, no sé si quieres. No sé. Los dos. Los dos. Yo creo que va a parejo. No afecta a mi argumento. O sea, Yankees y Doyers va a parejo, los dos, ¿no? Este, entonces, fans de verdad de los Yankees, que sé que los hay, muchos, van a estar súper emocionados por verlos. El tema es, ¿pagas esos dos mil, tres mil, cuatro mil por un boleto realmente cerca de los jugadores para poder verlos? O mejor, digo, no sé, yo pienso, te lo ahorras y vas a Houston y los ves en un juego de temporada regular. Hipotéticamente hablando. Porque platicamos, están los mismos precios idénticos que un juego de Rockies y Astros en abril de la México Series. Es como ver, los Rockies son los Diablos y los Astros son los Diablos. Los Rockies le meten mil guerreras a Diablos si quieren, güey. Tampoco te pases de lanza. Porque allá en el Rocolero también vuela mucho la pelota. Ahí Diablos no tiene esa ventaja. No, a lo que voy es eso, o sea, estás poniendo dos equipos de grandes ligas, por más que Rockies no sea el mejor equipo, Rockies y Astros a jugar entre ellos. Sí, sí, sí. Acá es un equipo de liga mexicana y un equipo de grandes ligas que va seguramente meter parte de sus prospectos para jugar. Yo no veo cuál es el argumento béisbolístico de cobrar lo mismo que por el otro juego. Entiendo el tema monetario y claro que les va a funcionar. Porque ahorita el béisbol de la México anda de moda y va a haber mucha gente ahí. O sea, va más por ahí. Claro, claro. O sea, sí, obviamente ya si nos podemos analizar. Tampoco decir como de no, no compren los boletos, no va por ahí. O sea, si nos podemos analizar y todo esto, tú simplemente hasta el mismo Rockies y Astros, hasta podrías llegar a pensar de decir, me sale mejor verlos en Houston. Claro. Que verlos. Y lo mismo con el Padres Gigantes del año pasado, ¿no? O sea, el chiste es ver a jugadores de primer nivel jugando en tu ciudad, porque también hay que decirlo, tampoco es como que todo el mundo pueda darse una vuelta a Houston o San Diego de la noche a la mañana, ¿no? O sea, te sale mucho más ahora tú. Pues aquí en México, el boleto sale igual, pero es el hospedaje y el vuelo ya no. Sí. Entonces, este... Todo lo demás no sale igual. Exacto. La cerveza afuera no sale igual. Entonces, sí, o sea, es todo un tema. Creo que, o sea, por el béisbol está padre, ¿no? O sea, más juegos, más este... Poner al béisbol de Vico otra vez como que lo vean. No sé si lo vean, también tiene Estados Unidos, creo que también sería una gran ayuda, porque un fan de los Yankees allá en Nueva York va a poder ver el juego. Y quién dice que... Estaría bien. En los últimos años no veremos un Astros, o sea, igual de sprinting, un Astros contra Sultanes, un San Diego contra Tijuana. Podría ser. O incluso ver a los Yankees en un juego de ya temporada regular. O sea, que se han visto. O sea, se ha visto que Tijuana va a jugar contra, no sé, Anaheim en Arizona y así, pero que ya sean más regulares, más frecuentes. Sí, creo que está bien, o sea... Que vengan, ya sea... Es una buena apertura y son dos equipos que saben hacer muy bien las cosas, ¿no? O sea, Yankees y Diablos, por ahí lo ponían en el tuit, ¿no? O sea, son el máximo ganador de liga mexicana y el máximo ganador de grandes ligas en campeonatos. Entonces, son los dos equipos que están como hasta arriba en cuanto a campeonatos. Son dos equipos con mucha historia, con mucha afición, que claro que van a jalar mucho. No digo que no jalaría un generales contra Atlético de Oakland, pero no va a jalar lo mismo que un Yankees y Diablos. Estaría chingotísimo, pero no va a jalar lo mismo que un campeonato. Los dos de verde. Exacto, y los dos malísimos, pero bueno. La serie verde. Bueno, no, generales ya no es malo. No, me manché con generales, ¿no? Generales ya es buen equipo. Los Atléticos, sí, pal perro. Pero bueno, este... Qué curioso. Estaría bueno. 24 y 25 de marzo, a un día de mi cumpleaños, el Goosey Fest. Correcto. Yankees contra Diablos. Es correcto, así va a ser. Sí tengo mucha curiosidad. Digo, evidentemente, sé que todos andaban con el pendiente. No voy a ir a esa cosa. Ah. Por si andaban con el pendiente, jóvenes. Pero a ver, ¿yo para qué quemo un lugar de una persona que realmente quiera ir a ver a los Yankees? Pero es mi cumpleaños. ¿Yo qué voy a ir a bucharlos? Es mi cumpleaños. ¿Puedes invitar a alguien más? No, o sea, tú también. A Rutila, si quieres. También. No, yo no, gracias. Es mi cumpleaños. Paso, o sea, y además, yo te lo dije cuando salieron los boletos. Neta, prefiero pagar ese dinero, aunque sea Bleachers, en otras cosas, que ir a ver una pretemporada de Yankees y cielos. Y yo estoy muy, obviamente, sesgado porque, gente, a ver, yo le voy a Tigres y Red Sox. O sea, por favor. Me están poniendo al rival de los Tigres, que odio, y al rival de los Red Sox, que también odio. Entonces, es como de yo, es perder, perder ese juego. Entonces, no voy a ir. Pero, si tú vas, nos vas a contar qué tal, por favor. Tú también. No, gracias. Bueno, si me regalas un boleto, claro que voy. Por eso. Si me lo regalas. ¿Regalas un boleto, voy? Ah, no me lo vas a regalar tú de cumpleaños. ¿Yo por qué, güey? Ah, yo a ti de cumpleaños. Eso podría ser, eso podría ser. Allá en Bleachers hasta arriba, pero podría ser. Contigo. Que no, yo no. ¿Te doy, invitas a alguien más? A ti. Que no, yo no, gracias. A alguien, de nosotros los escuchas, que realmente sea fan de los Yankees o de los Diablos. Creo que hay muchos, pues andan ahí en redes siempre que son un buen, entonces, pues, que vaya. Ay, güey, me divierte esto. Entonces, así va a estar la cosa, el Yankees y Diablos, a ver qué tal. Finalmente, creo que es una buena movida por parte de la directiva de los Diablos, ¿no? O sea, saben lo que eso les puede representar económicamente hablando. Y también, ¿cómo decirlo? O sea, como mediáticamente. Es un boom importante tener los Yankees en la Serie de México. Sea quien sea quien venga, son el equipo de Nueva York, entonces, pues, creo que va a estar interesante para eso. Y veamos cómo responde la afición. Digo, yo espero que sí esté lleno el estadio. Este... Pero vamos a ver qué pasa. Puedes ir a las canchas hacia atrás a recibir una pelota de Jochi. Ahí sí podría pasar. Eso lo veo más viable y ahí no pago. Ahí puedes ir. Ahí me echo una cascadita de fútbol rápido por ahí y ya luego espero la pelota. Así, así las cosas, así las cosas, amigo. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias a los que nos ven, nos escuchan. Esto fue Serie del Caribe, Softball, Diablos, Yankees... De todo, ¿no? Ahora sí que hubo surtido rico de béisbol. Y todavía, insisto, todavía falta hablar de los equipos de grandes ligas y de Liga Mexicana, que es lo mejor. Y, pues, ya próximos episodios, como lo mencionamos, hablaremos del campeón de Serie del Caribe y seguiremos con el softball. Sí. Y nos meteremos un poco más de lleno para entenderle, para hablarles, para, pues, sí, darle su difusión que... Más que merecida la tienen, así es. Porque, de verdad, juegos muy apretados, a pesar de un 21-4, pero son juegos muy divertidos. Y, pues, saben que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, Pitch Out Podcast, Podcast Pitchado, en YouTube, suscribirse, darle like, campanita, comentario, compartir y difundir. De verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias, gente. Nos vemos en los próximos episodios. Gus y Sports, César Alvarrami, Jorge Valgar y, pues, escribanle a Gus que vaya al Yankees contra Diablos. Pues, a ver si me convencen. Bye. Y cayó Edloud 27. Nos vemos en el siguiente episodio para cantar nuevamente el Playball. ¡Gracias!